Hola mis queridos, les invito a que disfruten de este especial encuentro, un concierto hecho para ti. ¡Vamos paisano! Puedo decir que estoy bien emocionado. Sigan creyendo en el poder de la música, sigan creyendo en el poder de la fusión de las culturas, de la fusión de las tradiciones. Nos parecemos muchísimo en este continente y en la unión está la fuerza. Yo le apuesto a una Latinoamérica unida, le apuesto a una familia unida y le apuesto a un canto de paz. Si mi gerencia es el monte y mi fuerza es mi marrón, como no quieres que cante, como no quieres que cante, como canta un corazón. Sigan cordialmente bienvenidos a este encuentro especial, a este encuentro de Hispanoamérica, a este encuentro de un venezolano que está entregando canto de amor para toda Latinoamérica unida. Sigan cordialmente bienvenidos a este encuentro especial, a este encuentro de un venezolano. Sigan cordialmente bienvenidos a nuestro walesolano hicieron la charoscopo de paz dist iba a dar magnificent do mayor joya ahora. Sigan cordialmente bienvenidos a este encuentro especial, a este encuentro de una segurança nacionalCon Gadotowych y en definitivo dishonored que estas tres veces se se vuelvan a alimentar Android- industry. Sigan cordialmente bienvenidos a ese Krist connector, Vamos Venezuela con valor, encontrémonos en el camino Vamos paisano, recuerda que eres un venezolano Ven, dos, tres y vamos paisano, recuerda que eres un venezolano Sonriente sin temor a los fracasos, la fe llevas con Dios a todos A todos lados ¡Para arriba, para arriba!